Y se fue, se fue, se fue, se fue, y se fue a dialogar con la arena. Martillando, redondero, martillando, guapoteando. ¡Qué belleza de animal! Hola, estas son mis frases, ustedes las conocen. Yo soy Jorge Arturo González, el cañero, y este es mi diccionario. Hemos visto todos los usos, o diferentes usos, que se le puede dar al mecánico. ¿Para qué cree usted que sirve este? En el diccionario de cañero, se lo mostramos. Jáquima, amarre con cinco anillos que se colocan en la cabeza de los caballos para llevarlos. Ya vieron, ¿para qué sirve la Jáquima? No es la deuda que lo ahoga, no. Es un implemento muy importante en el desarrollo del ganadero y el finquero costarricense. La Jáquima. El diccionario de cañero hoy, desde este lugar, le dijo que la Jáquima es algo más que una jarana. Usted ya lo vio. El diccionario de cañero, informe 11, las historias. Y se fue, se fue, se fue, se fue, se fue y se fue a dialogar con la arena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!